Conky Jarmattan es un tema de Conky. Conky, según Wikipedia, es un software monitor del sistema para Linux, FreeBDS o OpenBDS. Es altamente configurable y permite monitorear algunas variables del sistema, incluyendo el estado del CPU, memoria disponible, espacio en la partición de intercambio, almacenamiento en disco, temperaturas, procesos, interfaces de red, batería, mensajes de sistema, bandejas de correo, actualizaciones de Arch Linux, algunos reproductores de audio populares, estado de tiempo, noticia y mucho más. Es esta ventanita que ustedes ven acá, es altamente configurable, significa que si no nos gusta esta estética podemos modificarla. Lo vamos a instalar. Yo me voy a ir, en este caso tengo el Mint Install. Gestor de software. Y pongo acá Conky. En este caso el que voy a instalar es el Conky-All, que es un paquete. Instalar. Algunas dependencias. ¿Qué pasa si lo ejecutamos? Ahí apareció, bien. Este es el por defecto. Si buscamos Conky-Temes, voy a ir acá. Voy a ir acá donde dice Rating. Y me va a mostrar, digamos, los más votados, los más utilizados. Por ejemplo, este está pensado para poner el audio y el sonido de la música. Este, bueno, como para ponerle mucha información, que aparece el usuario, la distribución, la hora, todo junto. Estos son colecciones, como que vienen paquetes de muchos. Este formato, como para dejar ahí una esquinita. Estas también, estas se usan bastantes. El que les voy a mostrar es el Jarmattan, que eso lo buscan directamente en Google como Conky Jarmattan y ya es el primer resultado. Tiene un diseño bastante neutro, lindo y adaptable a cualquier escritorio, a cualquier tema. Un tema para Conky con Open Weather Map. Vamos a tener que sacarnos una llave en Open Weather Map. Sign in. No tenemos cuentas. Vamos a registrar una. Vamos a ponerle un email, una contraseña. Vamos a repetir la contraseña. Tengo más de 16 años y estoy de acuerdo con todo esto. Bueno, tendría que leerlo, a ver si no estoy de acuerdo con algo. No quiero nada de esto. No soy un robot. Oh, sí. Creative Company. No quiero nada de esto. Purpose. Abortance, agricultura, travel, retail, wearables, wearable, logistic, retail, and rent. Cancel. No, no, no tengo ningún propósito de esto. Bien. Entonces yo ya estoy logueado. Voy a ir a My API Case. A ver si ya me tiro alguna y ya me tiro una. Hay que instalar conki, curl y jq. Bien. Y acá lo que dice es que hay que instalar conki all. Bien. Entonces vamos a hacer así. Para hacerla fácil vamos a abrir un terminal y vamos a poner. sudo apt install conki-add espacio c-url espacio jq. Enter. Listo. Ya se instaló todo. ¿Qué sigue? Asegúrate de que tenés la DroidSide instalada. Font square. Que acá tenemos fuentes abiertas gratis. Droid. Sass. ¿Cuál de las dos? La primera. La vamos a download a TTF. Ahí la descargo. Voy a mostrar todas las descargas. Y acá adentro. Me van a aparecer. Las voy a abrir. En este caso Linux Mint tiene esto para instalar. Lo puedo instalar directamente. Si no tendría que arrastrarlo a la carpeta donde están. Depende un poco de la distribución que estén usando. Yo lo hago de esta manera para que Linux Mint lo ordene a su modo. Listo. Ya tenemos instalado DroidSans. Mueve esto en este directorio. Code. Vamos a copiar esto. Así. Y vamos a abrir un terminal. Y acá estamos en la carpeta de la home. Entonces voy a poner git clone. Y voy a pegar esto. Que me dice que no tengo instalado git. Así que sudo apt install git. Yes. Vamos a poner git clone. Y vamos a pegar esto. Enter. Entonces ahora voy a abrir el explorador de archivos. Ahí está. En esa carpeta. Yo me meto. Necesito esta carpeta. Bien. Y en las notas me dice. Algunos archivos y carpetas están escondidas. De ese escondelo. Vamos a poner ver. Mostrar archivos ocultos. Ahí está. Fíjense que están acá. Acá me pide que copie esto. En el raíz, digamos, del home. Que sería esto acá. Yo voy acá. Me dice carpeta personal. En este raíz. Y lo voy a pegar acá. Bien. Ahí me quedó. Después me dice que voy a ir a Hermata. Los temas. Cada uno tiene un archivo llamado conki. Este archivo que es un archivo de texto. Ahí está cada uno de los temas seteados con los márgenes, con toda la información. Hay un programita que se llama Preview. Lo vamos a buscar. Debería estar aquí. Acá está. Este programita. Me va a ir mostrando todos los conki. Para que me funcione Preview. Voy a tener que copiar este y en el Hardman Temes. Lo voy a copiar junto con el otro. Voy a agregar detalles. Vista de lista para que sea un poco más cómodo. Yo acá tengo el Hardman Assets. En esto lo que sería la raíz del home. Voy a pegar también Hardman Temes. Y voy a pegar Preview. Voy a tener que abrir el conki. Y ahí apareció. Abrir un terminal. Y voy a poner punto barra Preview. Y acá fíjense que dice HLJM y todo. Bueno, eso es para ir cambiando. Por ejemplo, quiero cambiar de tema. Adelanto. Y ahí me muestra un tema distinto. Bien. Voy cambiando. Y me dice qué tema es. Unto Touch, Susico. ¿Qué variantes tengo de eso? Acá me dice Formatos. Fíjense. Yo agarro, pongo K. Y me dice Mini. Vos pasó del God Mode a un Mini. Pasó una forma compacta. Pasó una forma confortable. Y el God Mode es como la forma completa. La que tiene todo. Modos. El Photo Mode y el Normal Mode. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, acá no se ve. Pero acá en lo que es el Weather, el clima. En uno me muestra fotos y en el otro me va a buscar unos iconitos. Bueno, un poco depende también de los gustos. Yo lo voy a dejar a modo icono. Van a ver cuando tiene una imagen plana. Por ejemplo, de fondo o algún dibujo. Aparece este sombreado. Bastante molesto. ¿Cómo lo sacamos? Vamos a tener que ir a la carpeta. Etcétera. Esta carpeta la voy a abrir con permisos administrativos. Voy a buscar un archivo. No una carpeta. Hay una carpeta que se llama Embarkment. No. Voy a buscar un archivo. Lo voy a abrir. Y, debajo de esta línea, voy a pegar esto. Muffin, guión bajo, no, guión bajo, shadow igual 1. Esto es lo que tengo que pegar acá. Yo lo guardo. Lo voy a guardar. Voy a cerrar. Bien. Son sombras que tiene Cinema. Entonces lo que voy a hacer ahora es reiniciar la máquina. Ahí reiniciamos. Voy a abrir con Key de nuevo. Con Key. Y bueno, me puso otro tema. Así que voy a tener que abrir de vuelta al preview. Voy a poner punto barra preview. Ahí está. Bien. Fíjense ahí. Ya no aparece ese recuadro. Ahí está. Algo así. Bien. Los otros temas. Por ejemplo, Ubuntu Touch. Me gusta mucho para cuando uso fotografía. Una fotografía de paisaje. El hecho de tener un poco ahí una transparencia negra. Ayuda un poco a sacar la información. Está este Oh My God Ubuntu. Por si tienen Ubuntu. Con el tema por defecto. Bueno, ahí se relaciona un poco más con los naranjas. Un poco el estilo de Ubuntu. Tiene que ver el tema de la barra también. Voy a volver a este. También queda bien. Que se prenda automáticamente al iniciar. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a cerrar acá. Podemos matar a Conky. Kill all Conky. Y crear un archivo de texto. En este caso yo tengo Xed. Que va a ser así. Barra. Signo de admiración. Primero que mate si llega a iniciar algún Conky. Kill all Conky. Después que duerma. Unos 5 segundos. Lo voy a guardar como. En esta carpeta. Voy a crear. La carpeta llamada. Inicio. Y acá adentro voy a poner. En el nombre del archivo. Conky.sh Guardar. Bien. Ahí cambio un poquito el formato. Si yo. Abro un terminal. Y pongo. Conky. Help. Me voy a encontrar con algo que es. Este. ¿Cuál es el archivo que tiene que abrir? Porque hay muchos archivos de configuración. Entonces le voy a decir. Que. Conky. Llame al archivo de configuración. Y vamos a buscar. Dentro del tema que nos gusta a nosotros. Ese tema es. Harman Temes. En este caso. Yo voy a poner. Unto Touch. Got Mode. Normal Mode. Voy a ir acá. Voy a copiar todo esto. Y lo voy a pegar aquí. Esta parte por ejemplo. Home barra. Mi nombre de usuario. Se podría reemplazar. Por. Esta variable. Home. ¿Por qué? Porque si yo pongo. Hecho. Home. Bien. Me da lo mismo. Entonces lo voy a poner acá. Normal Mode. Barra. Y aquí voy a poner el archivo. Que es este. Copiar. Y lo voy a pegar acá. Y este lo voy a guardar. Voy a ir a propiedades. Y le voy a cambiar el permiso. Por permitir ejecutar el archivo. Como programa. Bien. Se puede hacer también con un terminal. Abren el terminal. Y ponen. CHMOD. Más. X. A. Conki. Punto. SH. Y con eso también le dan permiso de. De ejecución. Voy a ir a aplicaciones de inicio. Aquí. Y voy a agregar. Una orden personalizada. Que se va a llamar Conki. La orden la voy a buscar acá. Que va a estar en inicio. Conki. Abre. Perfecto. Añadir. Listo. Cuando inicie la máquina. Se va a añadir. De todos modos. Yo lo puedo lanzar desde acá. Ejecutar ahora. En este caso. Use el Ubuntu Touch. Que es el. Que a mí me gusta para usar. Con paisajes de fondo. Con fotos de fondo. Yo al agregar iconos. Supongamos que yo agrego esto al escritorio. Agrego la calculadora. Etcétera. Se va a empezar a encimar. Entonces lo tengo que mandar a la derecha. Lo que tengo que hacer es editar este archivo. Como dijimos. Este archivo está. Vamos a abrir esto. Con el editor de texto. Y me voy a encontrar que está aquí. En esta ubicación. Entonces voy a agarrar toda esta ruta. La voy a copiar. Y voy a salir a buscar ese archivo. Bien. Es este. Yo lo voy a abrir. Y acá me voy a encontrar con. Gap X Gap Y. Tengo que subirlo un poquito más. Le voy a poner unos. 90. Y el X. Tiene 100. Yo le voy a poner unos 1000. Inmediatamente cuando lo guardo. Ya aplica las. Aplica los cambios. Mover un poquito más. Entonces ahora lo voy a subir un poco más. Le voy a poner unos 100 acá. Dar. A ver qué pasa. 1050. Este le voy a poner unos. 110. 120. Ahí está. Ahí me gusta. Un Windows Type normal. Bien. Esto que provoca. Que si yo minimizo todo. Desaparece. Entonces. Voy a hacer lo siguiente. Voy a poner Windows Type Desktop. Y lo voy a guardar. Ahora voy a minimizar todo. Y esto se va a mantener. Ahora tenemos la API Key. En Open Weather Map. Voy a buscar. Yo ya estoy logueado. My API Case. Esto. Lo voy a copiar. Y lo voy a pegar acá. Y después voy a buscar. El ID de mi ciudad. Voy a poner acá. Suchales. Y acá arriba me lo va a tirar. Es este numerito. Lo voy a pegar aquí. Después dice. Temp Unit. Metric. Default Metric Imperial. Bien. El lenguaje. Esto. Donde lo averiguo. Vamos a ir acá. Pongo. Hecho. Lang. Bien. Y acá me va a tirar. Mi idioma. En este caso. El mío es español de Argentina. UTF-8. Copio. Y lo voy a pegar aquí. Perfecto. Ahí. Que cierre con cola. Vamos a guardar esto. Vamos a ver. Qué cambios. Sufre. Bueno. En este caso. Fíjense que. Hay un problema con las temperaturas mínimas y máximas. No es tan estable la temperatura acá. Esto tiene que ver con la integración. Entre Conkey. Y el escritorio. En este caso. Es un Cinnamon. Y bueno. Tiene algunos problemitas. A pesar de que Cinnamon. Este basado en Genome. Acá dice. Network Disconnected. Bueno. En este momento. Estoy usando una máquina virtual. Fíjense que me lo toma como una red. No Wi-Fi. Puede pasar también. Que algunas cositas. Algunos mensajes. Estén en inglés. Que les aparezca. Entonces esto lo podemos traducir acá. Por ejemplo. Acá dice. Network Disconnected. Puedo buscar. Network Disconnected. Y ponerle acá. Red Disconnected. Lo guardo. Y me aparece en español. Bien. Lo mismo con el resto. Puedo traducir un poco acá adentro. Y ya refleja acá. Eso es todo. Lo guardo. Lo guardo. Lo guardo. ¿Otienes?